Licenciado Saletino Saverino Polanco, abogado de la familia Enrique García. Tengo para decirle, hoy en el rol de audiencia del señor Genaro López, Genaro Marcelino López, la audiencia era la número 13, pero ha atendido que en la primera audiencia hubo un inconveniente, entonces trataron de militarizar el palacio con el policía, y tratándose de eso, el juez, como el que estaba, era un juez interino, se llamó de primera a la audiencia. Se aplazó la audiencia, entre comillas, con un famoso derecho, de acuerdo a lo que establece 299, que no abre plazo a apelación, sino a presentar medios de prueba a favor de los imputados, y objetar lo que presentó la parte de nosotros y la fiscalía. Pero el juez que estaba ahí interino, y parece como fue él que le conoció la medida, y lo afortunó con ponerle una prisión domiciliaria, él no quería conocer la audiencia. Se aplazó para el 10, alegando que le están otorgando el plazo de apelación al distinguido Carlos Barbuena, donde no tiene un asidero jurídico por ningún lado dicho plazo, porque los plazos de la medida de recolectar todos los medios de prueba le han pasado. Es por esto que nosotros entendemos que se le dio la oportunidad, nosotros no estamos desesperados, nosotros lo único que queremos es que se haga justicia, y se va a hacer, en el caso de Junior Enrique, que Genaro López sepa que Dios está ahí, que aquí en la tierra puede irsele a la justicia 60 veces, pero a Dios no se le va a ir, y no es verdad que ese muerto se va a quedar muerto, como él ha pretendido que se va a quedar. Esperamos en Dios, y luego la justicia que eso se haga, y el esfuerzo de la familia que no va a desmayar, hasta que no se condenen a Genaro. ¿Es cuándo? ¿Su nombre, licenciado? Licenciado Saletino Saberino Pugano. ¿Qué más gracias? Queremos la seguridad, que nosotros tenemos noticias, que el señor vaya a la calle, porque ahora estamos aquí en la audiencia, y el bueno la puso para el día 10 de enero, o sea, él quiere salir con la dejo, la cosa no va a ser así, él puede brincar y saltar, y día ni quiera, pues él vaya a la calle. Bueno, simplemente que yo quiero justicia, se haga justicia por Junior, porque ya está bueno. Justicia. Muchas gracias. Genaro, que no puede decir el caso. Quiero... 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 Quiero...